Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina que es tu cocina. Si eres suscrito a mi canal, te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya estás suscrito a mi canal, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy, miren, con esta calor quiero presentarles unas paletas Magnum, pero son de maracuya. Y estoy segura que les va a encantar y los va a refrescar. Pero lo primero es primero. Mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pulpa de maracuya, chocolate y por supuesto los moldes y los palitos para estas paletas Magnum que quedan, miren, de rechupete. Manos a la obra, a prepararlos en casa. Aquí, miren, quiero empezar con dos cucharadas de agua y voy a agregar una cucharada de grenetina sin sabor. Queremos mezclarlo completamente para que todo se hidrate y no se hagan brumos. Aquí lo voy a dejar reposar completamente y voy a llevar al microondas a derretirlo. Aquí ya está bien derretido el chocolate y ya estoy lista para empezar a agregarlo a los moldes. Miren, voy a agregar una cucharada en cada moldecito de cada paleta, así de esta manera. Me voy a ayudar con esta cucharita y miren, vamos a cubrir perfectamente todas esas orillitas. Esto se lleva su tiempo, pero en realidad este paso es muy importante porque si no cubren todas esas orillitas, cuando ustedes saquen la paleta se va a quebrar. Miren nomás, todas esas orillas, todas las paredes están completamente cubiertas. Aquí ya las he cubierto completamente y me las voy a llevar a la hielera por solamente media hora. Ya estoy lista para agregar la pulpa de maracuya, la azúcar, la leche evaporada, la leche condensada y me voy a ayudar con esta palita para sacar completamente toda la leche condensada. Aquí, miren, ya tengo todo listo y vamos a moler. Aquí tengo la grenetina, miren, está bien, bien, bien espesita. Me la voy a llevar al microondas por un minutito, ya que esté de esta manera, bien líquida, la voy a agregar aquí a la mezcla que tengo en la licuadora y vamos a mezclar. Aquí, miren, me voy a ayudar con este vasito para que se me haga mucho más fácil agregarlo a mis paletitas. Ya las estoy sacando, está el chocolate ya congelado completamente y voy a ir llenando uno por uno. No lo queremos llenar hasta arriba porque recuerden que tenemos que cubrir esa parte con chocolate una vez más. Me lo voy a llevar a la hielera por lo menos unas cuatro horas para que cuaje completamente antes de agregar el chocolate encima. Pero antes de llevarlo, voy a empezar a agregar esos palitos para que ya estén listos, ¿eh? Voy a agregarlos perfectamente aquí, miren, de esta manera. Y ya aquí me lo llevo hacia la hielera. Ya los estoy sacando de la hielera, se han cuajado completamente y ya estoy lista para empezar a agregar el chocolate. Ya este viene siendo el último paso. Voy a agregar el chocolate. Uno por uno queremos cubrir perfectamente todo lo de encima, todo, todo lo de encima. Estas paletas aquí en casa en realidad no duran. Así como las preparo ese mismo día o ya para la noche, ya se acabaron estas paletas. Quedan riquísimas y deliciosas. Pues ya aquí me las voy a llevar a la hielera otras cuatro horas y les muestro cuando las esté sacando. Aquí, miren, ya las he removido y miren cómo han quedado. Ya aquí, miren, yo ya estoy lista para la presentación y, por supuesto, ya quiero probar estas paletas Magnum. Miren qué preciosas. Miren qué preciosas. Amigas, amigos, aquí ya he terminado. Terminado con esta delicia de paleta Magnum. Por supuesto, de maracuya. Miren, esto se ve precioso y estoy segura que está delicioso. Vamos a ver cómo ha quedado porque ustedes saben que esa es la parte que a mí más me gusta y más me encanta. Probar mis delicias. Vamos a ver, eh. Permiso. Definitivamente algo rico, delicioso, exquisito. Miren, algo gourmet hecho en casa. Espero que puedan preparar esta paleta de Magnum, por supuesto, de maracuya en casa. Disfrutarla con la familia, con los niños. Miren, esto quedó espectacular. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas. Me regales un like. Compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con familiares para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide presionar la campanita para que cada vez que suba una receta nueva y deliciosa seas notificada y notificado. Y yo te doy las gracias de todo corazón por haberle dado play a este video y a todos los demás. Muchas gracias. Porque sin ustedes no existiría Gloria en la Cocina. Yo me quedo con esta delicia, pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y miren, yo me quedo disfrutando de esta paleta Magnum de maracuya. Nos vemos en la próxima receta rica y deliciosa. Adiós.